El proyecto de alarmas comunitarias, gestionado por el municipio y financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, está en etapa de finalización en nuestra comuna, beneficiando a 348 familias pintaninas, quienes ya tienen este sistema de seguridad instalado en sus hogares. Esta iniciativa nace con el fin de contribuir a la disminución de actos delictivos y mejorar la percepción de seguridad en los vecinos a través de estrategias que fomenten la participación y organización social. Ha sido una evaluación sumamente positiva, yo creo que los vecinos solamente están acostumbrados a reunirse como en estas instancias, entonces el trabajo que nosotros hemos hecho ha incorporado un trabajo super arduo por parte de la directiva de las juntas de vecinos y hemos tenido sumamente una convocatoria amplia, es gratuito, este es un fondo de la Subsecretaría de Prevención del Delito donde ellos postularon como junta de vecinos y se adjudicaron estos proyectos sumamente gratuitos y donde ellos también especificaron cuantas alarmas ellos querían para sus villas y donde también los vecinos a través de firmas pudieron concretar este sueño que también les otorga una tranquilidad para su vida y también un trabajo entre los vecinos. En esta oportunidad las villas beneficiadas fueron las siguientes, Don Ambrosio Norte, 6 de Mayo, Los Almendros, Pablo de Roca, San Francisco 3, San Ricardo y San Matías 1 y 3. La intervención de este proyecto no solo contempló la instalación de las alarmas, sino también un trabajo con la comunidad que se desarrolló en cinco sesiones y que permitió la participación comunitaria y vecinal de forma activa y colaborativa. Los beneficios son bastantes, sobre todo para la comunidad, sobre todo para la villa, sobre todo para la gente, para que se una, que se conozcan los vecinos, se conozca la comunidad, lo estemos siempre pendientes del vecino que esté al lado, si es que llega un accidente o necesitamos un vehículo, se tocan las alarmas, si es que se cayó un anciano, se cayó una persona, teníamos problemas con una guagua, de repente las casas no tienen vehículo, eso significa de tocar las alarmas y en caso de robo, porque aquí ya hemos sufrido bastantes robos, pero en caso de robo ya tener las alarmas comunitarias, que es un gran logro para la comunidad, un gran logro para la villa, sobre todo para esta villa. Mira, a mí me parece genial, porque esto nos va a permitir tener más seguridad en nuestro hogar, a mí sobre todo, a mi hogar se me metieron tres veces rogar, incluso en pleno día, entonces creo que es una muy buena iniciativa lo que tuvieron, una muy buena ayuda para todos los vecinos. Durante el proceso de intervención del proyecto surgió el involucramiento con instituciones locales, lo que fue fundamental, puesto que ejercen un liderazgo que guía y acompaña el proceso comunitario. Bueno, nuestro trabajo como Policía de Investigación, EPDI, está siempre unido con el tema de trabajo comunitario, con la municipalidad, con carabineros, con bomberos, y en esta ocasión estamos muy contentos de haber participado en esta actividad, junto con reconocer el trabajo y sacrificio que han tenido los vecinos, en formar este tremendo proyecto en la seguridad de los vecinos, para de alguna forma evitar la ocurrencia de delitos que nos afecta a todos acá en la comuna, pero sin embargo con esto vamos a poder sobreponerlo y lograr que podamos trabajar en comunidad. Dentro de la legislación chilena existe un manual que coordina las instituciones de servicio público, como en este caso carabineros y bomberos, que es un manual que se llama el ABC de la emergencia. Entonces, en cada emergencia que nosotros acudimos a apoyar a la comunidad, nos coordinamos con carabineros y en este caso también ambulancias, dependiendo de la emergencia. La Municipalidad de La Pintana, a través de su Dirección de Seguridad Humana, siempre ha estado comprometida con proporcionar a la comunidad las herramientas necesarias para generar espacios más protegidos y seguros, además de la recuperación de espacios públicos. Es muy satisfactorio ver a través de estos proyectos el trabajo en comunidad y el trabajo mancomunado de los vecinos y su municipio.